¡Ping Pong! ¡Hoggy! ¡Hoggy, juego de hospital! ¡Me hice una pupa en el parque! ¡Nuestros amigos están heridos! ¡Forest, vamos! Aquí va la ambulancia, ¡vamos! ¡Hoggy! ¡Esto duele! ¡Ping Pong! ¿Estás bien? ¿Qué pasó? ¡Hoggy! Estaba montando en mi patineta y... ¡Wow! ¡Oh no, Pink Pong! ¡Tu rodilla se ve muy hinchada! ¡Hoggy! ¡Pongámosle hielo a la rodilla de Pink Pong! ¡Aquí, Hoggy! ¡Eso duele! ¡Ping Pong, no te preocupes! ¡Esto no te va a doler! ¡Este aerosol te ayudará con el dolor! ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo te sientes ahora, Pink Pong? ¡Mejor! ¡Gracias, Hoggy, por esto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso, arte! ¡Hoggy! ¡Algo debe haberle pasado a Mayan! ¡Tienes razón! ¡Vamos a ver! ¡Mayan! ¿Qué te pasó? Bueno, verás ¡Ay no! La herida se ve mal, así que limpiemosla primero ¡Aquí tienes, Huggy! ¡Gracias, Forrest! Intenta no moverte, Mayan ¡Eso duele! ¡Todo va a estar bien! ¡Ahora pongamos una curita genial! ¡Gracias, Huggy! ¡Una abeja! ¡Auch! ¿Una abeja? Forrest, debemos ir ahora ¡Sí! ¡Billy! ¿Te picó una abeja? ¡Auch! Bueno, verás ¡Billy! ¡Eso fue muy peligroso! ¡Auch! ¡Auch! ¡Rápido, ayúdame! ¡Echemos un vistazo! Bueno, puedo ver el aguijón ahí ¡Saquémoslo! ¡Au! ¡Me siento mareado! ¡Oh, Billy! ¡Pues necesitas una inyección! ¿Dijiste inyección? ¡No! ¡Te hará sentir mejor! ¡Ya está todo hecho, Billy! ¡Eso dolió! ¡Auch! 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 ¡Me puedes ayudar! ¡Sí! 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 ¡Auch! 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 ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí! 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 ¿Qué te pasó? Yo subí a un árbol y me caí Me hice una pupa en mi rodilla ¡Oh, oh, oh, oh! Yo te ayudaré Estarás bien ¡Gracias, Joky! ¡Auch! 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 ¡Me puedes ayudar! ¡Sí! 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 ¡Auch! 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 ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí! 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 ¿Qué te pasó? Yo corría por el parque y me resbalé Me hice una pupa en el pie ¡Oh, oh, oh, oh! Yo te ayudaré ¡Estarás bien! ¡Gracias, Joky! ¡Ja, ja, ja! ¡Auch! 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 ¡Me puedes ayudar! Sí, 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 sí ¡Auch! 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 ¡Me ayudas con mi pupa! Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Yo jugaba en el patio y una abeja me picó Me hice una pupa en la mano ¡Oh, oh, oh, oh! Yo te ayudaré ¡Estarás bien! ¡Gracias, Joky! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Auch! 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 ¡Me puedes ayudar! Sí, sí, sí ¡Auch! 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 ¡Me ayudas con mi pupa! Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Yo dormía bajo el sol y me quemé Me hice una pupa en la cara ¡Oh, oh, oh, oh! Yo te ayudaré ¡Estarás bien! ¡Gracias, Joky! ¡Auch! ¡Oh, oh, oh! ¡Auch! 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 ¡Me puedes ayudar! Sí, sí, sí ¡Auch! ¡Auch! ¡Me ayudas con mi pupa! Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Horneaba pastelitos y me quemé Me hice una pupa en la mano ¡Oh, oh, oh, oh! Yo te ayudaré ¡Estarás bien! ¡Gracias, Joky! ¡Auch! 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 ¡Me puedes ayudar! Sí, sí ¡Auch! 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 ¡Me ayudas con mi pupa! Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Caminaba por mi cuarto y pisé un patito Me hice una pupa en el pie ¡Oh, oh, 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 oh! Yo te ayudaré ¡Estarás fiel! ¡Gracias, Joky! ¡Auch! 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 ¡Me puedes ayudar! Sí, sí, sí ¡Auch! 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 ¡Gracias, Huggy! ¡Auchy, auchy, auch, auch! ¡Me puedes ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchy, auchy, auch, auch! ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? Yo tomaba leche y me dolió la panza Me hice una pupa en la panza ¡Oh, oh, oh, oh! Yo te ayudaré Estarás bien ¡Gracias, Huggy! ¡Huggy, teatro de historias! Los amigos de Huggy se lastimaron ¡Hola, amigos! ¡Soy Huggy! ¿Están listos para la historia de hoy? ¡Aquí vamos! Un día, estaba leyendo un libro en casa Y alguien vino a verme ¡Huggy! ¡Huggy, me puedes ayudar! ¡Sí, sí, claro! ¡Mira, mira mi mano! ¡Oh, no! ¡Uf, eso debió doler! ¿Qué pasó? Estaba horneando pastelitos Y me quemé la mano porque estaban muy calientes ¡Oh, no! Debes tener cuidado al tocar las cosas calientes Mira, enfría tus manos así Y ponte un poco de pomada Y pronto te sentirás mejor ¡Oh, Huggy! ¡Yoyo! ¿Qué pasó? Déjame ayudarte Gracias ¿Cómo te lastimas el pie? Bueno, estaba jugando en mi cuarto Y pisé un juguete ¡Me duele mucho! ¡Oh, no! Asegúrate de recoger los juguetes que están en el piso Mira, te pondré una venda Te sentirás mejor pronto No te lastimes tan bien, muñequito ¡Huggy! ¡Ping Fong! ¿Qué pasa? ¡Me lastimé la cola! ¡Oh, no! ¿Qué pasó? Bueno, me estaba lavando la cara Y me resbalé con la espuma al salir ¡Mi cola! El baño es resbaloso Así que siempre ten cuidado Ven, muéstrame tu cola Le voy a poner venda Y pronto te sentirás mejor ¡Ya me estoy sintiendo mejor! ¡Oh, Huggy! ¡Oh, Mayan! ¡Oh, qué pasa! Me duele mucho el estómago ¡Oh, no! Creo que tienes dolor del estómago Verás Tomé un poco de leche Y sabía raro Creo que tomé leche en mal estado Asegúrate de que tu comida No tenga un color y olor raro ¡Mira! Toma medicina Y mantén tu estómago calientito Pronto te sentirás mejor Está calentito Te prestaré mi muñequito Ahora cantemos una canción Sobre la historia de hoy ¡Cantemos con Pinkfong y Huggy! ¡Auchy, Auchy, Auch, Auch! ¡Auch, Auch, Auch! ¡Me puedes ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchy, Auch, Auch, Auch! ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¿Qué te pasó? ¡Horneaba pastelitos y me quemé! ¡Me hice una pupa en la mano! ¡Oh, oh, oh, oh! Yo te ayudaré. Estarás bien. ¡Gracias, Guggy! ¡Auchy, auchy, auch, auch! ¿Me puedes ayudar? Sí, sí, sí. ¡Auchy, auchy, auch, auch! ¿Me ayudas con mi pulpa? Sí, sí, sí. ¿Qué te pasó? Caminaba por mi cuarto y pisé un patito. Me hice una pupa en el pie. ¡Oh, oh, oh, oh! Yo te ayudaré. Estarás bien. ¡Gracias, Guggy! ¡Auchy, auchy, auch, auch! ¿Me puedes ayudar? Sí, sí, sí. ¡Auchy, auchy, auch, auch! ¿Me ayudas con mi pulpa? Sí, sí, sí. ¿Qué te pasó? Me lavaba la cara y me resbalé. Me hice una pupa en la cola. ¡Oh, oh, oh, oh! Yo te ayudaré. Estarás bien. ¡Gracias, Guggy! ¡Auchy, auch, auch, auch! ¿Me puedes ayudar? ¡Sí, sí, sí! ¡Auchy, auch, auch, auch! ¿Me ayudas con mi pupa? ¡Sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? Yo tomaba leche y me dolió la panza. Me hice una pupa en la panza. ¡Oh, oh, oh, oh! Yo te ayudaré. Estarás bien. ¡Gracias, Guggy! ¡Hora del test con Guggy! Amigos, ¿disfrutaron la historia de hoy? Les voy a hacer una pregunta sobre ella. ¡Intentemos responderla juntos! ¿Quién tuvo dolor de estómago por comer comida en mal estado? Número uno. Mayan. Número dos. ¡Yo-Yo! Número tres. ¡Hoggy! La respuesta es... Número uno. ¡Mayan! Mayan tomó leche en mal estado y tuvo dolor de estómago. Cuando tengas dolor de estómago, toma la medicina y mantén calientito el estómago. Incluso si quieres comer un helado, mejor espera. ¿Ok? ¡Wow! ¡Tuviste la respuesta correcta! ¡Buen trabajo! ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Juguemos con los dinosaurios! ¡Sí! ¡Velociraptor! ¡Roar! ¡Braciosaurio! ¡Roar! ¡Teranodon! ¡Roar! ¡Triceratops! ¡Roar! ¡Terex! ¡Roar! ¡A saltar! ¡Cinco dinosaurios saltando en la cama! ¡Oh, la, la! Uno se cayó y la cabeza se golpeó. ¡Auch! ¡Ping-Pong llamó y le dijo el doctor! ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡Fraciosaurio! ¡Roar! ¡Teranodon! ¡Roar! ¡Y Terex! ¡Roar! ¡A saltar! ¡Cuatro dinosaurios saltando en la cama! ¡Hurra! Uno se cayó y la cabeza se golpeó. ¡Auch! ¡Ping-Pong llamó y le dijo el doctor! ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡Teranodon! ¡Roar! ¡Triceratops! ¡Roar! ¡Y Terex! ¡Roar! ¡A saltar! ¡Tres dinosaurios saltando en la cama! ¡Sí! Uno se cayó y la cabeza se golpeó. ¡Auch! ¡Ping-Pong llamó y le dijo el doctor! ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡Triceratops! ¡Roar! ¡Y Terex! ¡Roar! ¡A saltar! ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡Guau! Uno se cayó y la cabeza se golpeó. ¡Auch! ¡Ping-Pong llamó y le dijo el doctor! ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡Soy el único que queda! ¡Terex! ¡A saltar! ¡Un dinosaurio saltando en la cama! ¡Yay! Se cayó y la cabeza se golpeó. ¡Auch! ¡Ping-Pong llamó y le dijo el doctor! ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡La, la, 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 la! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Hola? ¡Habla el Dr. Pocky! Dr. Pocky, los buses están saltando en la calle ¡Oh! ¡No más buses saltando en la calle! Cinco buses saltando en la calle Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Pocky llamó y le dijo al doctor ¡No más buses saltando en la calle! Cuatro buses saltando en la calle ¡Oh no! Uno se cayó y la cabeza se golpeó Pocky llamó y le dijo al doctor ¡No más buses saltando en la calle! Tres buses saltando en la calle Uno se cayó y la ventana se golpeó ¡Ups! Pocky llamó y le dijo al doctor ¡Oh no! ¡No más buses saltando en la calle! ¡Doctor Pocky! ¡No más buses saltando en la calle! ¡Doctor Pocky! ¡Los buses están saltando en la calle! ¡No más buses saltando en la calle! Uno se cayó y el espejo se golpeó ¡Auch! ¡Auch! Pocky llamó y le dijo al doctor ¡Auch! Pocky llamó y le dijo al doctor ¡No más buses saltando en la calle! ¡No más buses saltando en la calle! Un pequeño bus saltando en la calle ¡Auch! Se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Pocky llamó y le dijo al doctor ¡No más buses saltando en la calle! ¡Hola! ¡Habla el Dr. Pocky! ¡Dr. Pocky! ¡Los monos están saltando en la cama! ¡Oh! ¡No más monitos saltando en la cama! ¡Ah! ¡Cinco monitos saltan en la cama! ¡Uno se cayó y la cabeza se golpeó! ¡Auch! ¡Oh! 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 llamó y le dijo el doctor no más monitos saltando a la cama tres monitos saltan en la cama uno se cayó y la cabeza se golpeó cogí llamó y le dijo el doctor oh no no más monitos saltando en la cama hola doctor pocky los monos están saltando en la cama otra vez dos monitos saltan en la cama uno se cayó y su pierna se golpeó cogí llamó y le dijo el doctor no más monitos saltando en la cama un monito salta en la cama se cayó y sus pompis se golpeó cogí llamó y le dijo el doctor no más monitos saltando en la cama busca hoggy en español en youtube y y y y y y y